San Bernardino nació en la Maza Marítima de Toscana y perteneció a la noble familia de los Albisechi. Quedó huérfano de padre y madre antes de cumplir los siete años. A los 17 ingresó en una cofradía de Nuestra Señora, cuyos miembros se comprometían a practicar ejercicios de piedad y a cuidar a los enfermos. En Siena tomó el hábito franciscano y en 1403 hizo sus fotos en el convento de Columbayo, en las afueras de la ciudad. Un año más tarde, el Día de la Natividad de la Virgen, recibió la ordenación sacerdotal. Poco a poco Dios le preparaba para su doble misión de apóstol y reformador. El santo llegó a Milán en 1417, donde inició su carrera apostólica. Predicó en toda Italia. Viajaba a pie y aconsejaba la penitencia a los que le oían, además de propagar la devoción al santo nombre de Jesús. En 1430, San Bernardino tuvo que dejar el trabajo misional, al ser nombrado dicario general de los frailes de la estricta observancia. Este movimiento de la orden de San Francisco había comenzado a mediados del siglo XIV en el convento de Broliano, entre Camerino y Asís, pero no logró imponerse hasta la época de San Bernardino, quien fue su segundo fundador, organizador y reformador. San Bernardino añoraba el trabajo apostólico directo, por lo que en 1442 obtuvo del Papa la autorización de renunciar al cargo de vicario general. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas tres letras, J, H, S, Jesús, Hombre, Salvador, e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Dondequiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus tres letras, J, H, S. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración de las gentes. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo, para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Hizo misiones en Romaña, Ferrara y Lombardía. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando, con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Áquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en 1450, a los seis años de haber muerto. Gracias. Gracias.